Música ¡No te atrayan! ¡Pinche ratero! ¡Hora de culero! ¡Hora de culero! ¡Pasar de verga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Venías bien león, ¿no? Venías bien león, culero, ¿y tú? ¡No, que tu puta madre! ¡Eh! ¡No, que venías bien león! ¡Eh! 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 ¡Que tu puta madre! ¡Venías bien león, ¿no? ¡Tu puta madre! ¡Culero! ¡En vivo! FG thousands ¡Hijo... de puta madre! ¿E...E...E...E...E... ¡Que desot sentido! ¡Olé, por qué... ¡No, niques tu madre! ¡Gracias!